Hola a todos, espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde vamos a hablar acerca de aquellas personas que quieren empezar en este mundo de hacer videos, ya sea para TikTok, YouTube, lo que sea, cualquier plataforma a la que te quieras adentrar. Muchos tienen una mala idea, una idea errónea mejor dicho, acerca de qué se necesita para poder tener un buen canal, un buen contenido, tal vez son cámaras, tal vez es, no sé, estabilizadores o tal vez lentes o puedes empezar con tu teléfono celular, lo que sea. Y una de las cosas más importantes después de el video es el audio. Y aquí es donde entran los amigos de Red Lemon que me hicieron llegar este pequeño micrófono para que se los pueda mostrar y reseñar. Así que, pues sí, quitemos los mitos de el medio. Para empezar, si requieres un buen video, entre comillas, y buen video me refiero a que puedes empezar con tu teléfono sin importar qué marca, qué empresa o qué dispositivo sea. Para este 2020, cualquier dispositivo, de hecho, más de la mayoría, tienen un muy buen video básico para YouTube. Te graban a 1080p 30 cuadros por segundo, algunos incluso hasta 60 cuadros por segundo, o incluso 4K en ambas cámaras, la frontal y las principales. Así que, en ese aspecto, no te debes de preocupar tanto. Pero uno de los aspectos más importantes sí es el audio. Y el audio es uno de los factores diferenciales en cualquier video. Porque está comprobado científicamente y por estudios que han hecho que la mayoría de las personas puede ver un video, aunque no sea la mejor calidad. Pero si el audio es basura, créeme que no lo van a ver. Y en este mundo del audio, hay muchísimas opciones en el mercado. Así que, déjame te enseño unas cuantas, incluida la de nuestros amigos de Red Lemon, que incluso también me mandaron esta pequeña lámpara, que estos voy a poner en el nuevo estudio. Nada más que me estoy esperando, para encontrarle su lugar feliz en los props y demás. Pero bueno, te comento. Hay opciones en el mercado bastante económicas que rondan entre los 100, 200 pesos, que son los pequeños micrófonos Lavaliers, que tendrán una mejor calidad que los micrófonos que vienen incluidos en tu teléfono. Existen micrófonos un poquito más profesionales, como este de la marca Rode. Pero cuestan más de 1,200, 1,500 pesos, para ponerlos encima de tu cámara. Este es un gato muerto que le dicen un dead cat, para mejorar el audio del viento. Así que, este es el tamaño del micrófono, mucha mejor calidad, aluminio y demás y todo, pero es bastante, bastante caro para empezar. También tenemos opciones como esta, que es de la marca Blue, que es un micrófono ya más dedicado para un estudio y demás. Pero también cuesta mucho más dinero, cuesta como 3,000, 4,000 pesos, dependiendo de la oferta que lo encuentres, porque sí suele variar bastante, pero es obviamente mucho más grande, muy bultoso y pues más pesado en general, porque es puro metal. Si te quieres ver un poquito más profesional, también tenemos otra oferta de Rode, que es este pequeño micrófono inalámbrico que tengo conectado a esta cámara, es el que estás escuchando en estos videos. Pero te cuesta más de 4,000 pesos este dispositivo. Así que, como dije, para empezar, no es lo más importante ni lo más recomendado para que no te quedes sin presupuesto. El micrófono que estás escuchando en este momento es el micrófono de los amigos de Red Lemon. Como puedes ver, es bastante compacto, bastante discreto y tiene un toque de profesionalismo para cuando lo estés utilizando en tus grabaciones. Ya sea en una entrevista, ya sea en un podcast, ya sea en un video, cualquiera de esas cosas, este micrófono hace muy bien la función. Se conecta directamente a la cámara para que puedas grabar audio directamente y pues los resultados estarán ahí. Tú sabrás si te gustan o no. Cualquier cosa lo puedes arreglar un poco en postproducción o simplemente dejarlo así. Creo que sin duda es mucho mejor este audio a que si solamente te grabas con tu cámara o con tu celular, que pues obviamente los micrófonos de ambas no son los mejores. A menos que estés muy, muy cerca. Pero la mayoría, para darle un poquito más de profesionalismo, para darle un poquito más de mejor vista al público, nos grabamos a un poquito más lejos de la cámara. Este es un clip que grabé con mi cámara sin ningún micrófono, con los micrófonos integrados en la misma cámara para que vean cómo me escucharía yo si no utilizara ningún micrófono que estoy utilizando, ni el de Red Lemon ni el Lavalier. Así que creo que se puede notar muchísimo mejor la diferencia de los beneficios que te puede aportar este dispositivo. Y eso impide que tengamos un buen audio. Así que hay diferentes opciones en el mercado, desde las más baratas hasta las más caras como estas. Sin embargo, creo que esta opción de Red Lemon es bastante buena para empezar. Incluso si te grabas para hacer, como dije, entrevistas, podcast, maquillaje, música, incluso puedes poner este micrófono para grabarte cantando o tocando un instrumento y va a cumplir. Vas a grabar perfectamente bien todos los videos, te vas a escuchar muy, muy bien. Y como dije, por el precio que ya estarán viendo aquí en pantalla, creo que vale totalmente la pena. Sí, la presentación no es tan profesional. Ese es el empaque en el que viene el micrófono. Es bastante simple, es plástico y demás. Pero creo que el hecho de que te haya incluido incluso el tripié, el micrófono, el cable, todo eso le da un valor agregado. Y si no quieres el tripié, no te preocupes. Puedes sacar el micrófono del tripié y utilizarlo como pues un micrófono normal para entrevistas. Puedes ir a la calle, puedes hacer entrevistas y todo, como dije, de una manera mucho más profesional. Ahora, si no todo es perfecto, debo decir unas cuantas cosas del micrófono. Es el hecho de que, obviamente, por ser un micrófono pues económico, no tendrás un audio tan tan limpio. Sí suele meter un poquito de ruido a la señal. Pero como dije, si eres una persona un poquito más experimentada, sabrás que esto lo puedes arreglar en postproducción. Pero si no, posiblemente dependiendo de tu entorno, encuentres algo de ese gis que se escucha en las grabaciones. De cualquier manera, para empezar, para aquellas personas que no quieren invertir tanto dinero, que quieren tener un mejor audio, sin duda se los recomiendo ampliamente esta opción de Red Lemon. Micrófono, cable, tripié, incluso si más adelante quieres hacerlo un poquito más profesional, este micrófono lo puedes poner en un boom pole o alguna, no sé, un tubo que tengas por ahí, lo puedes colgar y no están directamente en la imagen. Incluso lo puedes poner por acá arriba y te estarás grabando el audio también de una mejor manera que lo que puedes obtener con una cámara. Así que bueno, recuerda que el precio también baja bastante porque te voy a dejar un código de descuento en la descripción para que tú lo puedas comprar un poquito más económico de lo que ya es. Y creo que por ese precio y por estos beneficios que te vas a encontrar con este micrófono, valen totalmente la pena. Así que chécalo, cualquier cosa aquí en la descripción está el link para la compra y el código de descuento. Así que bueno, creo que eso es todo por este video, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Yo creo que sí te sirvió y nos vemos en el siguiente. Cuídate. Chao. Chao. Chao.